Todo esto último está totalmente de más. Todavía no viene la orden del árbitro. Acomoda la pelota a Ocampo, será la última del partido aquí en el parque. Ya, minuto 94, había adicionado 3 el árbitro. Se va a adelantar Ocampo. Va a llegar el tiro libre. Algo le dice Lozano a la pasada. A Ocampo se cruza Almeida, la busca el Keke, ahí está Almeida, remate, gol. Gol, gol de Nacional, lo hizo Almeida, en su vuelta a tener minutos en el conjunto tricolor. Todo el oportunismo del 13, se miraron con Ocampo y cayó el quinto en el final, en los descuentos. Nacional 5, cerrito 0. La pelota quieta como argumento, la pegada de Ocampo y el ingreso de Almeida cuando el partido se iba, cuando todo se terminaba. El festejo especial, también generando lo que Nacional vino a buscar esta noche, que era el tributo a lo de Suárez. Y ahora la revisión da la sensación que él, no los demás, pero que él está habilitado. El toque de Ocampo, dos tiempos para la misma jugada y la aparición de Almeida para marcar el gol.